¿Por qué no hay que traer comida? Te has traído comida Si he traído comida Claro que se trae una cosa para ti Ay va, todo el mundo trae cosas así para ti Espero que sea verdad Que no, no, que no Que me estamos hablando ya a hacer algo Lleva a tu nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.